Bienvenidos al informe jurídico de Camacol, y porque queremos que sea al tanto de las novedades jurídicas y en el marco de Camacol Informa, una de nuestras 5 unidades de servicio de catálogo de Camacol, para nuestros afiliados los invitamos a consultar nuestro más reciente informe jurídico. En esta edición encontrará la circular 56 de 2023 de la Superintendencia de Notariado y Registro, por medio de la cual la Superintendencia hacía un llamado a los curadores urbanos para acatar el cumplimiento de las normas de construcción sismo resistente, con el fin de exigir los requisitos para el control de prácticas seguras en el diseño de edificaciones y disminuir el riesgo de colapso de una infraestructura. Asimismo encontrará el comunicado de prensa al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda, dio a conocer el proceso de convocatoria para la designación de representante de los establecimientos de crédito ante el Consejo Superior de Vivienda. El plazo será hasta el 15 de marzo de 2023. Y asimismo encontrará el comunicado de prensa de la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que dio a conocer como una de sus prioridades el fortalecimiento de la prestación del servicio público notarial, por lo que ha previsto como meta la digitalización de 920 notarías en el país. Para mayor información los invitamos a consultar nuestra página web www.camacol.co